Muy buenas, hoy en Vinilo Enfermos vamos a hablar de discos. Tenía un vídeo preparado con las compras de mayo, fijaos, así que nada, al final he añadido todos los discos que he comprado desde mayo hasta aquí también y tenemos, no sé si son 7 o 8 discos de los que hablar, hay varios géneros diferentes, así que nada, espero que os guste. Por cierto, que si te interesan estos vídeos sobre música en vinilo o sobre equipos como altavoces, tocadiscos, amplificadores, agujas, etc, etc, suscríbete a Vinilo Enfermos y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo de los que vengan. Vamos a empezar con singles de 7 pulgadas porque he comprado dos entre estos discos, así que os voy a enseñar primero los singles y luego vamos con el tamaño grande. El primero que os quería enseñar es este de GEMPESESATIVA, aunque en realidad aparece listado como un disco de Paolo Baldini, que es un productor y mezclador, un ingeniero, como se le llama en el reggae, de los que mezclan las pistas de los diferentes instrumentos para conseguir unas instrumentales increíbles. Como esta, que se llama BOOM WATAT DENG, WATAT DENG es lo que dice ella en el estribillo todo el rato. Y esta canción apareció en el primer disco, el disco debut de GEMPESESATIVA, que se llama UNCONQUERABLE, este de aquí, y son los dos del año 2017. El LP apareció en el 2017 y esta edición también en el 2017, aunque esta es la segunda tirada de este single, porque la primera salió sin carátula, sin portada, así que me he lanzado por ella y me gustaba que fuera la edición que tiene la portada, pues por aquello de que se conserva, se guarda mejor y siempre tiene mejor pinta. Y hay un vídeo en YouTube que os recomiendo ver y que os voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo, en el que aparece esta sesión grabada en directo en un patio de Jamaica. Es una construcción típica de Jamaica en la que hay casas alrededor y un patio central, como un patio común, un patio de vecinos. Y ahí es donde Paolo Baldini instaló su equipo para grabar a muchos cantantes de Jamaica y fue de alguna manera el descubridor de GEMPESESATIVA. Después de esta canción lanzó el LP completo. El segundo disco a mí no me ha gustado tanto, si queréis investigarlo, es del año pasado, creo, del 2023, y yo de momento no lo he comprado. El que sí que os recomiendo es este primero que os he dicho, UNCONQUERABLE, si queréis escucharlo, me parece una maravilla. Por cierto que la caraba del single trae la versión instrumental, Guadalajara Deng Dab. Vamos con otro single que todavía no he abierto porque, bueno, pues quería abrirlo aquí a cámara. Son dos cartones envueltos con celo y el single viene dentro. El celo está tocando con el single, así que bueno, voy a abrirlo intentando que el celo no se lleve pintura del canto del single. Os recomiendo siempre envolver el single en papel o en film transparente, este de la comida, algo que no sea adhesivo para que el celo que pongáis, o la cinta que pongáis en el paquete, pues no se pegue al disco. Es un grupo del que tengo ya muchos singles, de hecho tengo un vídeo hecho, ahora veréis a qué grupo me refiero. Y bueno, pues quería, de todos los singles que tienen, que suenen un montón, la verdad que el que más me apetecía de los que no tengo es este, principalmente porque incluye mi canción favorita de este grupo. Ahí asoma. Misterios. Bueno, pues aquí está. No se ha llevado mucho, veo un pelín ahí de pintura blanca. Y aquí está la parte de atrás. No sé si se lee bien. Hay Jude y Revolution, de The Beatles, edición española del año 68, 1968. Tiene una firma por aquí atrás y efectivamente aquí le falta un trocito. No está perfecta, pero es que la he conseguido muy barata. Y lo que me interesaba era que el disco aparentemente en las fotografías parecía que estaba muy bien, sin arañazos, tiene pues un poco la falta de brillo habitual de discos de esta época, pero no tiene ningún arañazo así que parezca que puede hacer saltar la aguja. Tiene aquí una porquería que tendré que limpiar, pero bueno. Por lo demás, single de 1968 de The Beatles, edición española, como os decía, y pues una joyita más para mi colección de singles de The Beatles. Y por fin tengo mi canción preferida de The Beatles, Revolution en single. Ahora vamos con un disco que en un vídeo que lo utilicé de fondo, en el vídeo en el que hablaba de los altavoces Edifier 1280. Hice las pruebas de sonido con este disco y hay alguno que pone vaya mierda de música o así directamente. La verdad es que para mí es un descubrimiento reciente. Este grupo de Granada, que se llama La Plazuela, son un dúo. Los dos cantan, los dos son productores, son los que crean las bases instrumentales. Y hacen una fusión entre música aflamencada, de ahí el título de aquí, Roneo, Funk, Club. Pues el Roneo va por la parte flamenca, el Funk, porque suenan mucho, muchísimo a Funky, y Club, porque tienen también una parte bailable, disco. Y de hecho hay una mezcla Funky-Disco, que a mí me recuerda mucho a ciertas canciones de la época Kinky, de la época de las Grecas o de los Chichos. Bueno, primeros ochentas, finales de los setenta y así. Y bueno, pues la escética también es un poco esa. Son chandaleros, van con los oros, hablan mucho de Granada, de su barrio, de su calle y de la vida allí en Granada. Y pues bueno, me han hecho muchas gracias las letras. Tienen dos canciones que son mis favoritas, sin duda, que probablemente sean las más conocidas suyas. Entonces, la primerica, el A, me parece una pasada de canción. Me hace mucha gracia la letra, veo muchas referencias a la cultura popular. Y luego está Peiname Juana, que también es un temazo. Y poco a poco he ido descubriendo Realejo Beach, que habla de la gente que veranea en la ciudad de Granada, la gente que no tiene dinero para irse por ahí de vacaciones a la playa y que pasa en un calorazo tremendo, como en toda Andalucía y ya prácticamente en casi toda España. Pues cuarenta grados de verano y cuenta un poco la penuria de no poder dormir por la noche. Esta es una edición coloreada, que ahora os enseñaré, y trae un inserto, que no trae letras de las canciones, trae como otra versión de la portada, otra fotografía diferente, abriendo o cerrando el garito. Y bueno, he de decir que además de ellos dos, pues ellos llevan una banda, llevan guitarristas flamencos y llevan, no sé si son tres o cuatro componentes más, que son los que les suelen acompañar en los directos. La funda interior, si trae la letra de todas las canciones, referencias ahí, no sé si es un Seat 127, un Simca o coches de la época Kinky, como os decía, y es un poco la estética que ellos siguen. La edición es en vinilo así, color vino, color granate, y trae las galletas también personalizadas, con fotografías, como si fuera un concierto o una fiesta por ahí. El que se dedica más a hacer los beats o los ritmos, las bases instrumentales, es este, el rubio de los dos, y aquí sale como una mesa de mezclas. Y por aquí sale el que es más cantante de los dos, que tiene la voz más grave, y es una voz, pues eso, que no llega a registros muy agudos, pero que a mí me encanta el tono que tiene. Y nada más, pues es una música sin grandes pretensiones, me apetecía algo de música actual, este disco salió en 2023, aunque yo he descubierto este grupo a principios de 2024. Música perfecta para viajar, música para tomarse algo, y música para pasar el calor del veranito. Y ahora voy a pasar a uno de los que he comprado ayer mismo, fue, ayer, no, antes de ayer, me parece que fui a un centro comercial, cosa que no suelo hacer nunca, porque tengo bastante alergia, pero bueno, ahora en Madrid no hay casi nadie, es el mejor momento del año para mí, para ir a un centro comercial, cuando están prácticamente vacíos. Encontré en la FNAC, que es una cadena comercial, como sabéis los que vivís en España, en la sección de discos, que ha ido creciendo con el tiempo, porque recuerdo hace años que tenían cuatro cosas, llegó un momento que no tenían prácticamente nada, ahora tienen todo, una sección dedicada al vinilo, en la caja de descuentos, discos en liquidación, descubrí dos discazos, que son los que me llevé, no compré ningún disco a precio normal. Este, que vale 30 euros, estaba por 10, y es un disco de Al Campbell. Al Campbell es un cantante que empezó en los años 60, cantante jamaicano de Kingston, cantante de reggae, por supuesto, y este es un discazo de Reggae Roots, su tercer disco de estudio, y es un disco que ha tenido solo dos reediciones, creo que son 2017 y 2021, que es esta, la reedición de 2021, en vinilo rojo de 180 gramos. Y este, pues efectivamente es un vinilo rojo, rojo, no como cuando dicen rojo y el granate. Este disco se grabó en el estudio Channel One, en Kingston, los que grababan como banda de estudio en esta época, pues eran todos buenos, pero es que tiene nada más y nada menos que la gran pareja del reggae, que son Sly Dunbar, a la batería, en todas las canciones, pero tiene también a la pareja artística de Sly Dunbar, que falleció hace unos añitos, que es Robbie Shakespeare. Y luego, bueno, un montón de músicos invitados, que no los voy a mencionar, pero una pasada de gente que participa con trompetas, saxofones, órgano, piano, guitarras, de todo. Un discazo que ya he escuchado y que me ha encantado, que no lo tenía muy controlado este, encontrar un disco nuevo, por 10 euros, que me pareció como si lo estuviera robando casi. Y el otro hallazgo en la caja de ofertas de FNAC fue este disco de Anti-Flag por 7 euros. Este es el penúltimo disco de Anti-Flag, que es un grupo de... ¡Guaya, mosquito acabo de ver! ¡Madre mía! ¡Asesino! Perdón, sigo. Este es una banda de punk de Pensilvania, de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, y este es su penúltimo disco de estudio. El último es del año pasado, de 2023, que además tiene un título muy interesante, no me acuerdo. Pondré la portada por aquí. Y bueno, pues este tiene al señor Trump por aquí en la portada, ya le veis, no sé si le reconoceréis con lo tachado que está. 2020, el año de publicación, 2020 Vision, es el título del disco. Y bueno, canciones como Hate Conquers All, It Went Off Like a Bomb, Cayó como una Bomba, An American, con los títulos ya veis un poco cuál es la temática de sus canciones. Y básicamente es hablar de la sociedad americana y darle mucha caña a la política norteamericana. Critican pues todo lo criticable prácticamente. Y la verdad que musicalmente pues suenan muy bien, como a mí me gusta. Un punk bastante bien producido, bastante limpio y muy cañero. Este la verdad que tenía algún doblez, así un poquito doblada la portada, como al haber estado pues mucho tiempo expuesto. Pues sí que trae un inserto desplegable además. Madre mía, esto es un escándalo en Estados Unidos. Un inserto desplegable, que es como póster por un lado y por el otro lado con todas las letras de las canciones. Y se agradece siempre que venga algún añadido en estos discos. Vamos a ver, anda pues también el rojo este. Creo que no lo ponía en ningún lado. Ah, sí, lo pone aquí. Limited Red Vinyl, pone aquí. Que la verdad que en este disco pega mucho que sea rojo, por todos los colores de portada. Y ya veis, anti-flag. Y por aquí, el careto de Trump, distorsionado. Y vamos ahora con reggae. Hemos empezado con Gempel Sativa, pues acabamos también con el reggae de una banda que se llama Kulture. Kulture empezó en el año 1976 como un trío vocal liderado por Joseph Hill. Y enseguida tuvieron mucho éxito, sobre todo por la canción Two Sevens Clash, que luego se incluiría en su álbum debut. Esta es una de mis bandas favoritas de reggae, sin duda. De Gladiators, de Kongos y Kulture, en tercer lugar diría yo, que es como mi tercer grupo favorito, mi top tres. Y la verdad que es un grupo de que tengo muchos discos de estudio. Este es el quinto o el sexto. Hace tiempo que tenía echado el ojo a esta reedición, que es del año 2011. Y otro disco del año 78. La verdad es que es mi año, el año en el que nací yo, 1978. Y es curioso la cantidad de discos buenos de reggae, muchos de los cuales ya tengo en la colección, que se sacaron en Jamaica en este año. 1978 es uno de los años dorados, sin duda, para el reggae jamaicano. Bueno, y ya veis, con la galleta de Joe Gibbs, que fue un poco el descubridor, Joe Gibbs como productor y Errol Flava Holt, que era bajista y pues fueron los que le dieron un poco la oportunidad a este trío de lanzar sus primeras canciones y sus primeros discos. Y esta reedición pues trae una reproducción de cómo eran las galletas de Joe Gibbs en la época. Si queréis empezar a escuchar a Kulture, yo os voy a recomendar que empecéis por sus primeros discos, que empecéis en orden, os recomiendo primero el primero, que es Two Sevens Clash, basado en la profecía apocalíptica Rastafari del año 77. Y este es uno de los discos que aparecen en todas las listas de los mejores discos de la historia del reggae, pues suele aparecer este. A mí este casi me gusta más, es el segundo, Harder Than The Rest. Esto tiene maravillas, esta es una portada que a mí me encanta. Y para terminar he elegido este maxi single, que también es de Kulture, y está sacado de uno de sus discos del año 79, porque en esa época es que sacaban dos, incluso tres discos de estudio cada año. Entonces del año 79 no sé si tienen dos o tres discos diferentes. Y en el disco International Health estaba incluida esta canción, Too Long In Slavery. Esta es una edición en maxi single de esta canción, que viene con una parte instrumental alargada al final, hasta los 8 minutos 45 segundos. Es decir, suena una parte vocal y luego se queda la parte dub. Me parece una remezcla increíble, que por cierto tiene el nombre de 12 Inch Disco Mix. Si queréis buscarlo en YouTube está esta versión. Y por la cara B pues tiene otra versión Disco Mix de una de sus canciones, que es Mine Who You Beg For Help, que para mí no tiene demasiado interés. Pero solo por esta cara, la cara A merece la pena. Esta es una canción que yo había machacado en YouTube, la escuchaba constantemente y tenía muchas ganas de poder tenerla para pincharla. Así que, sueño cumplido. Y la verdad es que intento solo comprar cosas que tienen un precio justo, no volverme loco, no comprar ediciones especiales, ni cosas que valgan 30 euros o más, porque me sigue pareciendo una locura los precios que hay por ahí. Pero bueno, cositas así como este, que me costó creo que 15 euros, pues me las puedo permitir. Pues nada más, aquí dejamos el vídeo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Agradezco si podéis dejar un like o cualquier comentario sobre qué os han parecido estos discos, si tenéis algo más de estos grupos o si tenéis alguna recomendación para hacer a la comunidad vinilo enferma, se agradece que lo dejéis por ahí abajo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.